Se complican los shows de Roberto Carlos en Argentina Se complican los shows de Roberto Carlos en Argentina El artista brasileño se presentará el 30 de abril y primero de mayo en el Gran Rex Según informó la pavada de Diario Crónica, sus productores temen que el paro general de transportes de esas fechas perjudiquen la asistencia Hay algo de preocupación entre los productores que traerán al legendario Roberto Carlos a Buenos Aires, puntualmente el 30 de abril y el primero de mayo en el Teatro Gran Rex Es que a pesar de que el artista brasileño conserva su público fiel, justo para esas fechas hay paro general de transportes y otros gremios, por lo cual trasladarse por la ciudad de Buenos Aires será un odisea para los que no tengan vehículo propio Es así, una época complicada para todo en nuestro país Continúan las audiciones para pequeños gigantes, un formato que tuvo mucho éxito en el exterior y que formará parte del nuevo ciclo El estilo de Susana Jiménez en Telefe Se trata de un concurso que convoca a talentos infantiles, de 4 a 12 años, que sepan de baile, canto o humor ¿Qué es lo que se harán los castings en Tucumán y en Corrientes, mientras que el 24 seguirán en Salta? Para luego ir a Uruguay, Mendoza y Neuquén Una buena idea, ya que la diva tiene buena onda con los chicos Se sabe que los egos en la gente famosa son altos, y la convivencia entre ellos suele ser compleja ¿Qué es lo que se ha hecho? Es el caso de dos conductores muy populares que trabajan en el mismo canal, aunque uno de ellos intente disimular las rispideces al otro parecería no importarle, se hace cada vez más evidente que se no se quiere en nada Hace algunos días el conductor ingresó al estudio B, mientras hacía su programa y le dejó pegado en una de las cámaras del piso un papelito con la leyenda Perdón por el bajo piso de ratín que te dejé Los que lo vieron todos los trabajadores que en ese momento estaban allí no entendieron del todo si se trató de una chicana o un chiste, pero lo cierto es que a nadie le cayó bien la idea Hay a paz, que la torta es chica y hay que repartirla Con sensaciones encontradas, Martin Bossy despide del astral su Bossy Master Show 2019 a fin de mes Si bien el espectáculo es un éxito, lleva tres años en cartelera y más de 300 funciones, el actor lamenta que el público deprimido, tal como contó hace poco De todas formas, conocida es su habilidad de remar situaciones y siempre arranca sonrisas en los que lo vieron El artista planea descansar para ponerse a full con los preparativos de su ambicioso proyecto El musical de Broadway Kinky Boats, que fue a ver junto a Ricky Pascos hace algunas semanas para adquirir los derechos y, por supuesto, apreciar la obra La irrupción de Javier Milei en los medios de comunicación lo convirtió en uno de los personajes favoritos, no solo de programa En los temas políticos o noticieros, sino también en los de chimentos o magazines La popularidad del economista trascendió la pantalla y es común verlo firmar autógrafos o sacarse selfies con sus vecinos del barrio del abasto El hombre de los pelos locos vive en un coqueto complejo de tres torres a pasos de avenida Corrientes, por donde pasea con sus perros y recibe saludos de los peatones y bocinazos de los autos y motos En otro año difícil para la industria local televisiva, el 13 disfruta del éxito de Argentina, tierra de amor y venganza Con unos números muy diferentes a otros años, la tira es lo más visto de la pantalla chica y una de sus estrellas disfruta de esas mieles que escasean cada vez más Albert Baro, el actor español de Merli, es la figurita que todos quieren tener A sus 22, va a todos lados En los feriados de Semana Santa estuvo en el Gran Rex viendo a Landín, será genial y luego voló a las maravillosas cataratas argentinas. Eso sí, siempre acompañado de su novia argentina, Nerina Uturbey, periodista que vive entre Madrid y Buenos Aires. Los números no cierran desde hace tiempo si los famosos no están exentos. Muchos se han quejado públicamente porque no le cierran las cuentas y le cuesta llegar a fin de mes, como el caso de Leticia Bredice. Pese a ser una actriz de prestigio, y considerada una de las más cool, reconoció su crisis y aceptó participar de un programa popular como El Bailando. Además, la ex de Alan Faena retomó su agenda de apariciones y aprovecha las presencias. El fin de semana largo estuvo en los bosques de Pinamar participando de la segunda edición del Festival Internacional de Cine Fantástico. No le da miedo nada. Cris Morena viajó a Europa para visitar a su nieto mayor, Franco, hijo de Romina Jan, quien vive y estudia en Londres. El ex Mambrú protagoniza el médico, en el nuevo teatro Apolo de la capital española. Tras finalizar la función, Cris y Franco fueron a saludar y felicitar en persona al artista. La única hija mujer de Alberto Olmedo, Sabrina, radicada en Miami desde hace más de dos décadas, con familia constituida con un hijo y un marido colombiano, estuvo de visita en Buenos Aires por 10 días y hoy vuela a Estados Unidos. Ya que la esperan semanas de mucho trabajo, ya que allá maneja una sala de teatro donde ella además hace un unipersonal para la comunidad latina. Y hablando de la hija del fallecido humorista, entre las obligaciones que tenía programadas, Sabrina Olmedo se involucra, al igual que sus hermanos, en la película basada en la historia de su padre. El genial Alberto y quien está postulado como actor para caracterizarse es Martín Bossi, pero el actor parece que está muy ocupado y no hace otra cosas que demorar y posponer reuniones básicas para poder arrancar, si es que acepta. En épocas de vacas efeleacas en lo laboral, hay que tener sentido común. Está todo dicho. Mariano Iudica, Karna y Marisa Andino, son algunos de los famosos que veneran a San Expedito. Mariano Iudica, Karna y Marisa Andino, son algunos de los famosos que veneran a San Expedito. El 19 asistieron a la iglesia ubicada en Once, no solo para pedir, sino para agradecer. Mariano Iudica, Karna y Marisa Andino, son algunos de los famosos que veneran a San Expedito. Ellos están convencidos de su fe, ya que es el patrón de las causas urgentes. Desde aquí acompañamos. Bendiciones para todos. Mercedes y Victoria Carreras, madre e hija, programan un viaje a Europa, con el fin de descansar y compartir unas semanas recorriendo lugares ya elegidos, y otras ciudades que desean conocer. Victoria además está feliz, ya que tiene un joven novio de 35. ¡Qué lindo que la gente se quiera! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.